Que nos monten su lupa, que nos indique la ruta, el camino de la vida, de la vida divertida, de la real dimensión es dimensión, divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida, es la fiesta. ¿Cómo estamos? ¡Nuestra es la dimensión! Diversión, divertida, dimensión, divertida, dimensión, divertida, es la historia, 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 historia colectiva. ¡Histeria, historia, historia colectiva! ¡Vamos allá, que vayamos! Diversión, divertida, diversida, divertida. ¡Vámonos a tu invención! Diversión, divertida, diversidad. ¡Levámonos a tu invención! Esto es justo lo que quiero, gente guapa y divertida Tecno, 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 que la música es la vida Bienvenido a mi planeta, panopiles tu anfitrión Tecno, 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 esta es tu dimensión Dimensión, divertida Dimensión, divertida Dimensión, divertida Esa es misteria, 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 misteria colectiva Misteria, misteria, misteria colectiva Diversión, divertida Diversión, divertida Diversidad, dimensión, más micro Diversidad, dimensión Sí, señor Con cien mil vatios por rata y dos grandes que va a ser Tecno, voy cruzando dimensiones Comida, metedrofíl Acomida, mirilla En galaxia, desconocida Por la fiesta del puerto Te acudirá destino Corta, mat Anne Bm Felicidades Bm Bm ¡Gracias!